Continuamos en el bloque deportivo, aprovecho a saludar a la gente del Galpón de Don Emilio, justamente uno de los auspiciantes de lo que fue el evento que vamos a ver a continuación. El Calafate corre 5 y 10 kilómetros, estuvimos en el paseo costero del Calafate, acompañando a la gente del grupo de corredores de aventura y te lo mostramos en el siguiente informe. La boutique de la carne, las mejores carnes frescas de novillo y cordero de la zona, elaboración con pollo, las más ricas achuras, también carnes y chorizos piloti. La boutique de la carne, calidad e higiene, en Avenida Libertador 1522. Una nueva actividad convocada por el grupo de corredores de aventura del Calafate. El Calafate corre 10 y 5 kilómetros, acaba de finalizar, estamos con la organización, con algunos de los participantes también. Bueno chicos, antes que nada, felicitaciones. Jero, una vez más, el primer puesto. Sí, gracias. Y bueno, muy contento todo el grupo por la convocatoria que a pesar de los últimos días se incluyó más gente y acá sobre la hora también se incluyeron más de 7 corredores. Lo que es el clima, las condiciones climáticas, muy lindo. Y bueno, el viento, había que esforzarse un poquito contra el viento, pero en realidad fue un día muy lindo para hacer la práctica de este deporte que es tan lindo. Bueno, la carrera, ¿vos cómo la viviste? Bien, sí, la tomé como un entrenamiento y bueno, lo lindo es que estamos empezando de nuevo para apuntar carreras del año que viene y llegar en mejor forma. La idea, como dice él, no es sumar, es sumar gente y bueno, que cada vez seamos más. Conforme con la convocatoria, con cómo salió todo. Sí, además me asombró porque bueno, en esta carrera vino gente que sinceramente uno no los esperaba, así como participando de este tipo de eventos y bueno, eso quiere decir que la gente se está sumando y que esa gente va a traer más gente, así que estamos contentos por ese lado. Además participaron chicos, grandes, todos. Sí, como vieron el podio, había en el tercer puesto, en el 5 kilómetro un nenito, mientras en el segundo puesto uno de 39 años. Exactamente, así que eso es súper interesante y genera entusiasmo para uno que organiza y para los que corren. Bueno, el grupo Corredores de Aventura de Calafate, lo bueno es de sumar la gente, de que la gente se empiece a meter con la carrera, se empiece con la familia, los chicos, el papá, la mamá. Y lo bueno también, bueno, es sumando como para septiembre que vamos a estar con el intercolegial, que eso es importante, esto a nivel, todas las escuelas van a competir, que van a ser alrededor de 400 chicos que van a estar corriendo, que eso va a sumar para que el día de mañana tengamos más chicos para correr, ¿no? Que esa es la idea. Y después, bueno, el recibimiento a la municipalidad también, porque la municipalidad está siempre con nosotros, con el arco, con gente, Alejandro Borque también, toda la gente de la municipalidad que lo está acompañando Alejandro, tanto tránsito también. Después los sponsors, todo va sumando y bueno, y van saliendo las cosas, de a poquito van saliendo, todo un sacrificio, cada uno tiene su actividad, pero bueno, siempre tenemos un tiempo para que la gente corra y para que cada uno pueda desjuntar el biceo el fin de semana. Para ir anunciando, próxima fecha y actividad, ¿cuál es? Y el intercolar, que va a ser el día 18 de septiembre. Ese va a ser el intercolar, ese vamos a pegar muy fuerte en el Parque General del Belgrano, eso lo vamos a hacer con la municipalidad también, que nos va a acompañar. Y después, una carrera que estamos pasando mucho con Parque Nacional, que es en noviembre, que eso va a ser MTB y pedestre, que eso es importante para que se vayan preparando. Es una carrera linda, en Lago Roca. Felicitaciones por una actividad más, porque tuvo éxito, por la convocatoria, por todo, y bueno, alentar a que sigan trabajando de esta manera. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Y SMT, que siempre está con nosotros acá siempre, así que muy agradecido a ustedes también. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata, me mata. Polirubro El Menduco, fiambres, artículos de almacén, lácteos, pan, carbón, vinos, librería, fotocopias, kiosco, cargas a celulares. En El Menduco, que atendemos...